Espectral Klar 50500 es un barniz incoloro de clase VHS que garantiza un alto brillo y un excelente resultado final. El barniz debe mezclarse con el endurecedor H6115 en una proporción de 2 a 1. El tiempo de uso de tal mezcla es de 45 minutos. El barniz debe aplicarse con una pistola con un diámetro de boquilla de 1,2 a 1,4 milímetros. Klar 50500 se aplica en dos capas completas. Gracias a que se puede mantener un largo tiempo abierto, el barniz es ideal para pintar amplias superficies, sobre todo a temperaturas elevadas. Su excelente fluidez permite reproducir la textura original. El tiempo de evaporación entre capas es de 15 a 20 minutos. Una vez endurecido, tanto a temperatura ambiente como elevada, se vuelve muy resistente a los arañazos. Espectral Klar 50500 está creado principalmente para pintar componentes enteros donde se desea obtener un revestimiento de alta calidad con gran profundidad. Para aumentar la elasticidad de la película, por ejemplo, en los plásticos, es recomendable añadir del 10 al 30% de agente elastificante Spectral Plus 775 a la mezcla de componentes A y B. Spectral. Tecnología que mejora la productividad del taller y garantiza resultados excepcionales.